Señora Elizabeth Otavalo Paredes. Damos la bienvenida, doña Elizabeth, al pleno de la Asamblea Nacional. De igual manera, a las damas y caballeros que nos acompañan en las barras altas, bienvenidos. Tiene la palabra doña Elizabeth. Señor presidente Virgilio Saquicela, buenas tardes. Señoras, señores asambleístas, muchísimas gracias por recibirme. Compañeras de lucha, muchas gracias por estar aquí. Prensa, muchas gracias por siempre estar conmigo. Soy Elizabeth de Los Ángeles Otavalo Paredes, madre de María Belén Bernal Otavalo, una profesional, abogada, penalista, exitosa, honesta, leal, una mujer con conciencia social, una mujer que trabajaba por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, y en especial una madre de un adolescente de 13 años. Desde muy pequeña, ella siempre se solidarizaba con los problemas sociales. Trabajaba conmigo de la mano cuando yo era una técnica en el Ministerio de Bienestar Social en Programas de Desarrollo Infantil. Crecimos juntas, crecimos juntas en estudio, crecimos juntas en valores y crecimos juntas como madre e hija. Hoy ya no está. Le cerraron sus ojos, la asesinaron, señores y señoras. Les voy a resumir la cronología de los hechos del caso María Belén Bernal. El día sábado 11 de septiembre, aproximadamente entre las 12 y 45, una y media de la mañana, mi hija registra el ingreso a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, llevándole alimentos a su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres del Salto. Esa noche, todavía no me garantizan quién le llamó, por qué fue, iba en pijama. Se registra el ingreso de mi hija, pero jamás se registró que ella haya salido de la institución policial. No sabemos cómo sale, no sabemos cuándo sale, no sabemos quién le saca. El 12 de septiembre, Germán Cáceres me llama y me dice si mi hija está conmigo. ¿Cómo iba yo a darle respuesta? Entonces me sorprendo y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, tuvimos una discusión, pero ella debe estar por llegar. Le dije, mi hija no está conmigo. Me pongo en alerta, le llamo a sus compañeros de oficina, abogados, y le digo, mi hija dicen que no aparece, ¿qué hago? Entonces ahí decido exigirle a Germán Cáceres del Salto que ponga la denuncia en Adinacer. Él no quiso. Le llamo y le digo, vamos, él no quiso. Dijo, no, después de estas actividades y que se termine el día laboral, yo iré a la DINACED. Llegamos a la DINACED, a él le dieron un permiso. Llegamos a la DINACED, llego yo primera. Él da la versión de los hechos, una versión que es la misma versión que cuando también dio testimonio a una fiscalía. Y me comenta, y comenta a los señores de la DINACED, que él ha tenido desde que llegó mi hija el día 11, todo el día una discusión con ella, todo el día una discusión, y que a las 10 de la noche del día domingo, él le deja a mi hija tomando un taxi en la avenida Simón Bolívar, le hace luces al taxi, el taxi para y mi hija se embarca. Mi hija se embarca y se va con rumbo a su casa. Ahí yo me sorprendo porque ustedes conocen que la avenida Simón Bolívar es una avenida de flujo rápido de tránsito, y no es que los taxis le paran, y menos aún a las 10 de la noche. Eso fue mi primera corazonada y mi primera desesperación, ya sentí algo como ansiedad. Para eso la DINACED le dice, vamos, te acompañamos, ¿dónde le dejaste en la avenida Simón Bolívar? Y él no se ubica. Le trae por un lado, por otro lado a la DINACED, y no se ubica. Yo voy con los policías de la DINACED asignados a la casa de mi hija, a ver si hay algún indicio, a ver si mi hija ha aparecido. No había nada. Revisaron, de pronto, ella no se llevó su computadora, ella no se llevó sus cosas personales, y nada. Y retornamos a la Escuela Superior de Policía, alrededor de las 11 de la noche. No me dejaban pasar, no me quisieron dejar pasar. Por exigencia paso, ingreso a la escuela, y me voy al bloque denominado Castillo de Grayskull. Este Castillo de Grayskull está denominado así porque ahí son las habitaciones de los señores oficiales de la policía. Este Castillo de Grayskull no tiene cámaras en ningún lado del edificio. Reviso en la parte exterior, en una pequeña terraza, y se encuentran botellas vacías de cerveza y licor, que lo cogieron como evidencia a la Fiscalía. Luego de eso, no encontramos nada. No se encuentra y no se encuentra. Sin embargo, los señores investigadores de la policía, de la DINASED específicamente, ven unas máculas de sangre en el colchón de la habitación, y le dicen que van a hacer una pericia o un hisopado. Y él se niega rotundamente. Otro indicio para decir por qué se niega que revisen esas máculas de sangre. Se niega y él dice, no permito mientras yo no tenga la presencia de un abogado. Así, esa noche, así también esa noche, estaba el vehículo de mi hija fuera de ese bloque y la policía me dice, si usted desea, llévese el vehículo. Yo le digo, está bien, me lo voy a llevar a la casa. Y al día siguiente empiezan a hacer todos los exámenes y esas pericias especiales para ver si hay sangre. Y efectivamente, tanto en el vehículo como en la habitación de Germán Cáceres había sangre. El día 13 de septiembre le convocan a rendir versiones a Germán Cáceres. En la fiscalía, él asiste. Rinde versiones de 12 a 1. Y también le detienen por investigación ocho horas, como lo determina la norma. Y lo dejan ir. La fiscalía dice que no tiene elementos necesarios para detenerle. Y la policía que no tienen argumentos administrativos para detenerle. Que ya no existen los arrestos. Y que por lo tanto, no pueden hacer nada. Ahí está mi desesperación. Al día siguiente Germán Cáceres ya no asiste a la escuela de policía. Y desde ahí se desapareció. Mi pregunta es, ¿dónde está Germán Cáceres del Salto? Él fue la última persona que estuvo con mi hija. Él fue la última persona que le vio. Él fue la última persona que sabe qué pasó. Según las versiones de la señorita Cadete, mi hija entró a la habitación en el cuarto piso de Germán Cáceres. Y Germán Cáceres le dice que se ponga a la señorita en un cuarto que está junto al cuarto de él. Forcejea la puerta y su chapa. Le hace ingresar y la señorita Cadete escucha absolutamente todo lo que pasa en la habitación de Germán Cáceres. Donde mi hija, ella lo dice textualmente. Ella decía, ella pedía ayuda, ella pedía auxilio y nadie le ayudó. Fueron 25 o 30 minutos de desesperación que mi hija lo hacía y nadie lo ayudó. Mi pregunta es, ¿dónde están esas personas responsables, esos oficiales que estuvieron de guardia esa noche? ¿Por qué en las partes determinan que no ha habido novedad? Determinan que no ha habido novedad y que todo está correcto. Sin embargo, una cadete, y así como escuchó la cadete, de pronto todos los oficiales que estuvieron esa noche en el edificio escucharon que mi hija pedía auxilio y que decía, me lastimas, me estás lastimando. Y nadie le ayudó, nadie, para nadie fue importante. Mi pregunta es, ¿eso pasaba siempre en el castillo de Grayskull? ¿Pasaba siempre que tiene en el castillo de Grayskull que las cadetes debían ir a hacer fiestas? ¿Pasaba en el castillo de Grayskull que las cadetes debían ir ahí a dormir? ¿Qué había en ese castillo de Grayskull? Y ahora, simbólicamente lo queremos votar, simbólicamente lo queremos derrumbar. ¿Qué saco yo con esos señores asambleístas? Cuando a mi hija la asesinaron, la asesinaron vilmente, no sabemos cómo. Para ese momento ya teníamos nosotros, para el 13 ya sabíamos que existía una responsabilidad o por lo menos ya había una presunta responsabilidad de Germán Cáceres y nadie le detuvo. Él se fue y no sabemos hasta el día de hoy dónde está. Todavía no sabía que mi hija estaba asesinada, así que empecé en la búsqueda. Empiezo una búsqueda exigiendo a la Policía Nacional y en especial a la Dinased que me ayude. Ninguna institución me ayudó. Nadie. Derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación por la cuestión de mi hijo, de mi niño Isaac, de mi nieto. No había ser humano que nos ayude. Armé, me vi en la necesidad de buscar a la prensa, me vi en la necesidad de buscar a las organizaciones de derechos humanos y esas mujeres luchadoras. Y empecé la protesta. Empecé la protesta para saber dónde está María Belén. Y ahí sale el lema, Policía Nacional, devuélveme a mi niña, a mi hija. Pero nadie, nadie hizo nada. A partir del día jueves empezó la búsqueda. Y una búsqueda, yo puedo decirles, señores, bastante básica, porque como Policía Nacional ellos tienen la experticia, como Policía Nacional ellos tienen los elementos. Y empezamos con más o menos 20 personas, 20 personas en un perímetro completamente alto, 20 personas sin que tengan siquiera los elementos de búsqueda necesarios, los elementos o las herramientas técnicas necesarias para buscarle a mi hija. Llamé hasta el 911, llamé por medio de un abogado al 911 y pedí ayuda, no me dieron. Y otra vez pido ayuda a la prensa y otra vez pido ayuda a mis hermanas de lucha. Y ahí es cuando el sábado empiezan a hacerse, a complementarse equipos multidisciplinarios. Con los bomberos y la policía metropolitana. Y aumentan el número de efectivos policiales. Ya llegábamos a 80, ya llegábamos a 90. Y sin embargo, en las noches cuando hacíamos la historia del día o a ver si lo planificado del día, ya tenía alguna respuesta, todas las noches eran, se cumplió lo planificado pero no hay nada, se cumplió lo planificado pero no hay nada. Entonces ya me desesperé, pedí ayuda al ejército. Sí, sí me dieron un día 20 efectivos y medio día y se fueron. Una necesidad, una búsqueda incansable, un suplicio y un ruego a las instituciones para que me ayuden. Y no había. Nos organizamos con la gente, los comuneros, nos organizamos con personas vecinos y nos organizamos también con la gente que nos quería ayudar, motociclistas y bicicleteros. Entonces, ellos empezaron a buscar por nosotros también y se incluían en los equipos para saber si en realidad están haciendo la misma búsqueda. La familia también se organizó. Y nada. Para el 20 de septiembre, el 20 de septiembre llegamos a la planificación en la tarde, un día martes, y dicen, el señor Elizabeth, el señor Teniente Coronel que estaba a cargo de esta búsqueda de la DINASED, dice, el día de mañana tenemos indicios que en el Cerro Casitagua puede haber algo. Si yo le digo cómo, puede haber por qué, es que vamos a poner todo el efectivo en el cerro. Vamos a poner todo el efectivo en el cerro porque ahí parece haber indicios. Sin embargo, allá ya fueron dos veces, ya fue la policía dos veces y no encontraron nada. El 21 de septiembre a la una de la mañana, eso no me informan que iban a ir a la una de la mañana, fueron a la una de la mañana y dijeron que ya encontraron indicios reales. A las 14 horas 30 me llaman y me dicen que ya le han encontrado a mi hija. Me acerco al cerro y efectivamente, mi hija estaba enterrada. Y reconocí su pijama y reconocí su ropa y vi la forma como la enterraron, una forma cruel, donde le destrozaron su carita. Mi pregunta es, ¿dónde están los oficiales que en esa noche estuvieron en la Escuela Superior de Policía? ¿Dónde está toda esa gente? Porque no era solamente una, porque detenida hay una persona, la señorita Cadete. ¿Y los demás? ¿Qué esconde la policía? ¿Dónde está Germán Cáceres? Ha pasado ya 15 días y no le encuentran a Germán Cáceres. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay solamente acciones administrativas de 12 servidores policiales que de pronto les van a dar la baja? ¿Por qué se ha dado de baja a generales? ¿Qué es lo que pasa? Es por eso que estoy aquí yo, señores asambleístas, para solicitarles que bajo el debido proceso hagamos un seguimiento a las entidades de control, fiscalía, a la Policía Nacional y también al Consejo de la Judicatura para que hagan una celeridad en el proceso. Yo no me siento segura, señores asambleístas, que un policía investigue a otro policía. Yo no me siento segura de que las investigaciones han sido reales. Yo no me siento segura de que el Estado me devuelva la verdad y la justicia de mi hija. Yo clamo, señores, verdad y justicia. ¿Por qué Germán Cáceres del Salto no aparece? La policía tiene sus medios administrativos, técnicos y de control para poder investigar, para poder dar con el paradero. ¿Qué es lo que está pasando? No se le pudo tragar la tierra. Deberían decir qué pasa. Las instituciones del Estado han hecho caso omiso de este caso. Sin embargo, claro está, el día de ayer ya fueron todos a la escuela de mi nieto a ver en qué podían ayudar. Lo único que han hecho es re-victimizarle a mi niño. Yo no necesito una re-victimización, yo necesito respuestas. Y he venido hoy donde ustedes, asambleístas, he venido hoy a solicitarles, por favor, no me ayuden, sino que prevalezcan todas sus responsabilidades que les ha dado el pueblo. Porque yo soy miembro de uno de ellos. Yo no tengo interés político alguno, no me interesa. Yo soy una madre que busco la verdad de mi hija. Sin embargo, lo que sí les digo es, en el velatorio mucha gente se acercó, no solamente a darme un pésame, se acercó con un fil de lucha. Ayúdanos. Y en eso estamos. No quiero ser una estadística más, señores asambleístas. No quiero ser el número de mi hija. Tiene que hacerse justicia. Y la justicia tiene que prevalecer. Ustedes están para eso. Ayúdenme, señores asambleístas. También quiero pedirles que hagan un seguimiento, una fiscalización al proceso de investigación de mi hija. Y que exijamos a estas entidades que cumplan debidamente con lo que les corresponde. No entiendo por qué no le dieron, por qué no le privaron de libertad, tanto la fiscalía como la policía, en su momento. El uno que no tiene indicios y el otro tampoco que tiene acciones administrativas necesarias. Y le dejaron ir. Señores asambleístas, yo les pido de favor. Ustedes son padres de familia, madres de familia. Permitamos que nuestros hijos, nuestras hijas lleguen a su casa. Permitamos que no le pase, que no sea María Belén, que no sea un caso más de María Belén. Yo les pido, les ruego, hagamos el seguimiento, hagamos esta fiscalización. Y en especial quisiera que hagamos el seguimiento a la investigación que está haciendo la Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía. Muchas gracias por escucharme. Dios les pague. Queremos agradecer la presencia de doña Elizabeth Otavalo, solidarizarnos institucionalmente con la Asamblea con su pérdida y decirle que la Asamblea Nacional evitará la politización de este tema y buscará a través del marco legal y constitucional coadyuvar en las investigaciones para que se aclare la verdad en beneficio directo vuestro y del país entero. Escuchamos ahí el compromiso por parte del presidente de la Asamblea Nacional a nombre de este poder.